Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del Taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado. 11 59 23 36 05 Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de este programa denominado Somos Taekwondo ITF en sus dos variantes, tradicional y deportivo. Hoy tenemos un montón de notas muy interesantes las cuales los invito a compartir conmigo en los avances del día. Quiero invitarlos a todos ustedes que se comuniquen con nosotros por nuestras redes sociales las cuales aparecen aquí a pie de pantalla. Y también me gustaría que compartamos esta nota muy interesante que tenemos en nuestro programa del día de hoy. Hola, estamos en el segmento metodología del aprendizaje. En esta oportunidad vamos a trabajar técnicas de combate de corta distancia, de larga distancia. A su vez vamos a ver cómo las mismas técnicas se pueden utilizar para atacar o para defenderse. En dos situaciones diferentes, en forma estática y en forma dinámica. Muy bien, se encuentran presentes de izquierda a derecha Sabonín Alejo Batrano, Bus Sabonín Marcos Pérez Virasoro, Bus Sabonín Javier Closter y Bus Sabonín Gianfranco Cacciatore. Muy bien, vamos a comenzar con un trabajo básico de brazos y de piernas. La idea es manejar brazos y piernas para mantener dos distancias. En este momento estamos trabajando en el lugar, utilizando la distancia corta de los brazos. Continuamos con el trabajo de brazos. Recuerdo que trabajar con brazos es una distancia corta. En el bloque anterior estuvimos viendo cómo se trabajaba en el lugar y ahora estamos desplazando con el pie de adelante para poder acortar la distancia. Si bien los brazos es una distancia corta, con este trabajo podemos tener un mayor alcance. En este momento seguimos con el trabajo de distancia corta de brazos, pero en situación defensiva. Nos damos cuenta que es una situación defensiva porque estamos moviendo el pie de atrás hacia atrás. En el caso que en el bloque anterior mostrábamos el ataque iniciando la acción, moviendo el pie de adelante hacia adelante. En esta oportunidad vamos a hacer un trabajo de distancia, pero con piernas. Diferido al trabajo anterior, es una distancia mucho mayor. Utilizamos el largo de la pierna. Si bien estamos utilizando el largo de la pierna, estamos trabajando en el lugar. Seguimos con el trabajo de piernas, utilizando la distancia larga. Pero en esta oportunidad vamos a potenciar, vamos a tener mayor alcance porque vemos que en el momento que tiran las patadas, se están desplazando hacia adelante. Como habíamos hablado en un principio, las técnicas pueden ser de ataque o de defensa. Es fácil darse cuenta que en este momento están haciendo técnicas de defensa porque el ejecutante está retrocediendo. En este momento estamos viendo un trabajo combinado de distancia corta y distancia larga. Distancia corta para los brazos, distancia larga para las piernas. Y como último trabajo, vamos a ver el ataque. Distancia corta, distancia corta, distancia larga y el contragolpe en retroceso con una nueva técnica que es el giro de patada lateral. Entro con los brazos, entro con la pierna, salgo desplazando con la patada de giro lateral. Kuman Baro. Agradezco al programa Somos Taekwondo YTF y espero que nos veamos en una próxima edición. Seguimos con una nueva nota aquí en Somos Taekwondo YTF. Buenos días, queridos alumnos, instructores, maestros, grandes maestros. Acá estoy desde mi casa siguiendo la cuarentena e intentar aportar mi granito de arena sobre la filosofía, sobre el Do. Este es el tercer video, el primero fue el Do, su historia, su evolución, su aplicación filosófica. El segundo fue la explicación sobre el Do-Voc y todo su contenido. Y hoy nos vamos a dirigir a la explicación y conocimiento del Do-Yan, un lugar importante donde ya ingresamos a la clase. Bueno, referente a lo que charlamos hoy, la charla del Do-Yan, Do es camino, que ya sabemos, Yan es lugar, dicen que es el lugar de la sabiduría. Se dice que es un universo en miniatura donde hacemos contacto con nosotros mismos, donde conocemos nuestros temores, nuestros miedos, nuestras ansiedades y nuestros hábitos. Que es un lugar donde sucede un conflicto limitado y confrontamos a un oponente que es un compañero comprometido en ayudarnos a entendernos a nosotros mismos. Fíjense lo importante que es el Do-Yan. También se dice que tiene su origen en el budismo y es el lugar donde la meditación y la práctica se lleva a cabo. También podemos comentar, ya un poco más profundo, que es un lugar donde se enfrenta o te enfrentarás a tus miedos, verás de qué estás hecho, verás superar tus problemas y también en algunos casos, algunos abandonarán. Aquí podemos aprender lecciones hermosas e increíbles tanto como en la práctica del arte o en la vida misma. Se dice que para un practicante de taekwondo, el Do-Yan es el hogar, es el lugar de la iluminación, es el lugar donde nacemos dentro del arte marcial, es el lugar que nos ven a hacer en conocimientos y es el lugar donde damos los primeros pasos en la filosofía o en el Do. Es donde se produce el encuentro entre el maestro y el alumno y ahí sirve la comunicación y el conocimiento de los dos. Fíjense que es muy importante el Do-Yan, por eso se merece el mayor de los respetos. Cuando llegamos al lugar de práctica, llegamos al borde del tatami o piso, ahí debemos hacer la primera inclinación de respeto y cortesía, uno de los principios más importantes, hacia el Do-Yan. Luego cuando el instructor o maestro nos invita a pasar, ahí recién va la segunda inclinación hacia el maestro. Y esto nos permite ensayar y repetir uno de los principios más importantes de los principios del taekwondo, que es la cortesía. Una vez que ingresamos y estamos dentro del Do-Yan, veremos que es un mundo muy especial. Por ejemplo, veremos que se saluda y se dice taekwondo, sin el Do. Se dice sin el Do porque se entiende que el alumno con la reverencia misma está cumpliendo con los requisitos esenciales de la filosofía del Do. Y también es importante que cuando saludamos al instructor y lo tenemos enfrente, para darnos vuelta recién hagamos tres pasos hacia atrás para no darle la espalda. Y cuando estamos esperando sentado, estemos en esta posición y no con la planta de los pies hacia adelante. Y también cuando saludo, haciendo contacto, no hay que poner esta mano así. Esto es para una defensa y esto es para un ataque. La mano va al revés, soportando el brazo en la línea del codo. Se dice que el flujo del corazón tiene que ir hasta la mano para trasladarla y poder soportar el peso del saludo, que es algo muy importante. Ya lo he charlado, referente al saludo, pero lo vuelvo a decir, que es un regalo muy hermoso que nosotros hacemos. Es la forma de conocer y entrena el mundo de otra persona que es infinito. Así que tengan en cuenta todos estos detalles que hacen a un buen practicante de taekwondo. Otro de los detalles que vemos cuando ingresamos al Do. Yank es su ubicación. Se dice que responde a un concepto taoísta, que este lugar describe el flujo de energía vinculado con el tiempo. Y están implícitos ahí los cuatro puntos cardinales. Por ejemplo, veremos que en el norte está el maestro, que en el sur están los cinturones blancos, que en el este están los cinturones más avanzados de mayor conocimiento, y que en el oeste están los que menor graduación tienen. Y esto tiene una explicación filosófica. Se dice que los avanzados están en el este porque ahí sale el sol, que les da la energía a ellos e ilumina al maestro para que pueda transferir el mayor conocimiento posible a sus alumnos y toda la energía necesaria. Fíjense qué importante que es todo esto. Y además, en la vida misma, cuando alguien se pierde, lo primero que decimos, busca el norte. Porque el norte es la estrella que está más iluminada y es la que nos produce ubicarnos. Por eso el maestro, en este caso, es el norte y es el que nos da y nos ubica en el camino del taekwondo. Me despido con un grato saludo para todos y espero que se cuiden. ¿Serio? ¡Hunger! Sfera Tour es la agencia de viajes por excelencia del taekwondo ITF. Comunicate con nosotros vía WhatsApp y recibirás los mejores precios de mercado. Quiero invitarlos a todos ustedes que se comuniquen con nosotros por nuestras redes sociales, las cuales aparecen aquí a pie de pantalla. Y también me gustaría que compartamos esta nota muy interesante que tenemos en nuestro programa del día de hoy. Hola, soy Florencia Manifesto y es un gusto estar en este programa. Soy secto dante taekwondo, pertenezco a la Asociación Taekwondo República Argentina y mi maestro es el Máster Marcelo Batrano. Mis inicios del taekwondo, originalmente, la idea original era empezar a los 15 años. De hecho, me asesoré, busqué academia, pero no me daban los horarios. Así que finalmente terminé empezando un poquito más tarde de lo que quería, alrededor de los 28 años. Desde que comencé no paré nunca más, sino que hice toda la carrera a lo largo de cada uno de los cinturones, siguiendo los tiempos establecidos, practicando muchísimas horas por semana para tratar de tener los mejores resultados. Y finalmente me gradué de Primerdam, una de las primeras metas que creo que todo taekwondista tiene en mente. Una vez que alcancé la graduación de Primerdam, obviamente estaba compitiendo, intenté quedar en el selectivo para Italia, pero en ese momento quedé embarazada de mi primera hija, con lo cual la carrera deportiva se postergó. Y luego, obviamente, las dificultades de tener un hijo, después un segundo hijo, complican a las mujeres en ese proceso de poder competir durante los primeros años. Entonces, hablando con mi maestro me dijo, bueno, yo creo que una gran oportunidad para vos y teniendo en cuenta tu personalidad, sería que te dediques al arbitraje que te gusta tanto. Y ahí fue cuando inicié toda una carrera o todo un proceso de aprendizaje que lleva mucho tiempo, muy, muy lindo, fascinante, pero realmente lleva muchísimo tiempo, que es el arbitraje. Mis anécdotas en el arbitraje tengo muchísimas, ¿no? Definitivamente mi altura, metro sesenta, es complicado, ¿no? Cuando tenés que arbitrar a un alemán o a un polaco que mide dos metros, metro noventa, pero bueno, todo se aprende, aprender a impostar la voz, a emprender a tener presencia en el cuadrilátero, conocer mucho el reglamento, ser justo en todos los fallos, eso hace que uno se vaya ganando el respeto en el cuadrilátero con los competidores. Finalmente, los árbitros, los umpires, lo que queremos es que cada competidor pueda dar lo mejor de sí y se exprese de la mejor forma. Tengo muchas anécdotas, por ejemplo, anécdotas de haber echado a un coach muy conocido en un medio de un torneo nacional, siendo mi primer torneo como árbitro central, yo segundo Dan. Otras situaciones es un knockout, que siempre, creo que todo árbitro central en algún momento tiene algún golpe. Otra situación bastante divertida. Para todos los que les gusta el arbitraje, como dije al principio, lleva bastante tiempo, pero todo va llegando, ¿no? Uno empieza siendo juez de esquina, luego avanza a árbitro central, si es que le gusta, no necesariamente te tiene que gustar, pasando por el rol de jefe de mesa, incluso el rol de comité de umpires en torneos nacionales, de gran envergadura, como puede ser el nacional FATI, el torneo nacional de ATRA, luego también participar en torneos regionales, participar en Panamericanos, en Sudamericanos, cumpliendo distintas funciones, y luego iniciar una carrera en el entorno internacional. Yo fui convocada cinco veces, el primer torneo fue Italia, que no pude viajar, lamentablemente, y luego ya participé en el torneo de Budapest, en el torneo de Irlanda, en el torneo de Australia en Sydney, y el último mundial en Alemania. Luego, por razones obvias, durante la pandemia el proceso se cortó, sin embargo, se dio una nueva perspectiva, un nuevo enfoque de torneos, ¿no? Que son los torneos virtuales. Y en ese sentido, tuve la suerte de participar en seis torneos, ahora voy a iniciar el sexto, empezando con el torneo de FedArt, siguiendo con el torneo sudamericano, el torneo de la World Cup, virtual, y durante este año participé en el torneo de Canadá, en el torneo europeo, y este domingo empezamos a evaluar en el mundial de taekwondo virtual. Con respecto a cómo uno llega a ser un árbitro, cómo aprende a ser árbitro, obviamente leyendo los reglamentos, pero también hay muchas escuelas, hay muchos cursos que a uno lo ayudan a entender el significado de cada regla, cómo se debe aplicar, más allá de la experiencia, ¿no? En este sentido, yo comencé en la Escuela de Jueces y Árbitros de FATI, pionera en lo que son cursos de arbitraje, luego me sumé a todos los cursos internacionales que se fueron dando tanto en Argentina como cuando había oportunidad de participar en algún otro país también. Y mi recomendación a todo el mundo que quiera participar del mundo de la competencia desde el lado de Ampire, hagan estos cursos, participen, aprendan, arbitren, participen en todo torneo que tengan a disposición, porque esa es la manera de aprender. Con cada evento uno sabe un poquito más y puede ser la aplicación de reglamento y la explicación de por qué algún fallo va siendo más intensa, con mayor conocimiento y te ayuda a cada vez tener más seguridad, que finalmente es lo que queremos hacer, ¿no? Transmitir seguridad de que el fallo va a ser el correcto y que el competidor se merece. Como todos saben, el año 2019, el 2020 sobre todo, con la pandemia, impactó globalmente todas las actividades de taekwondo. Sin embargo, creo que algo que nos enseña justamente esta actividad es a sobreponerse a este espíritu indomable, esta perseverancia en seguir adelante y encontrarle alguna otra forma de seguir adelante. En mi caso particular, el 2019 culminó con dos noticias muy lindas. Una fue la convocatoria para ser parte del Cuerpo Técnico de la Selección Nacional, así que agradezco a Marcelo Bordiez y al equipo. Por otro lado, la convocatoria para ser parte del Comité de Business and Marketing de la ITF, en la cual también estamos trabajando en muchísimos proyectos. Dos muy lindas noticias para terminar el 2019. Asimismo, durante el 2020, fue un año de crecimientos en otros aspectos. Ok, no se podía practicar, pero sin embargo, desde ATRA generamos una serie de charlas para proponerle a la gente la posibilidad de seguir en contacto, de seguir aprendiendo. Iniciamos estas charlas con uno de los primeros cursos que se dio de taekwondo adaptado, gracias a Leo Roweck y también a Nabel Vicario, que participaron. Hicimos un curso de kit con Fabián Izquierdo, otro de Harmony con Casero. También hicimos una charla con respecto a los e-tournaments con Grand Master Cats. Tuvimos la presencia de Grand Master Lang en nuestro doyán. Una convocatoria que fue inmensa, realmente un auditorio completo en ese momento que recién se iniciaba en los cursos por Zoom. También tuvimos la presencia del Master Van de Mordel y también de Master Varada. Así que realmente el año pasado fue un año muy positivo y creo que le pudimos brindar desde nuestro espacio oportunidades a muchísimos practicantes de conocer a estas eminencias del taekwondo, a gente que uno admira tanto. Bueno, mi mensaje final para todos es seguir practicando, practicar mucho, participar de todos los cursos, siempre se aprende algo nuevo, seguir a su maestro, a todas las mujeres que quieran participar en el arbitraje. Son bienvenidas, realmente la comunidad se está expandiendo y nos encanta trabajar con pares y que también haya posibilidades para todos. Así que bueno, los invito a participar de todo evento que venga y muchísimas gracias por haberme invitado. La consultora es una compañía pensada para brindar soluciones financieras. Consulta por préstamos personales con tarjetas de crédito. Contactamos vía WhatsApp 11 59 23 36 05. Usando a la consultora La consultora ¡Gracias! 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 Somos Taekwondo y TF Quiero recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir por nuestras redes sociales Las cuales aparecen aquí a pie de pantalla También que nos vean por el canal 115 de Cablevisión Flow de América Sport Y también por nuestro canal de YouTube para todo el mundo a las 24 horas Transmitido por América Sport La repetición de nuestro programa la podes ver los días lunes a las 19 y 30 horas ¡Gracias! ¡Gracias!